¡Suscríbete! ¡Santa María! Celebramos a las super mamás. Participa automáticamente por compras superiores a 10 dólares en productos seleccionados. Serán 100 ganadoras de 300 dólares en órdenes de compras. ¡Santa María! ¡A comer! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la noticia del día por cortesía de Supermercados Santa María. Y tiene que ver con la escuadra de Barcelona que hoy juega a Copa Libertadores de América en este martes enfrentando en el estadio Hernando Siles de La Paz al cuadro del Die Strongest. ¿Podrá Barcelona en la altura de La Paz? Tomaron las precauciones del caso. Viajaron primero a Santa Cruz de la Sierra y solo el día del juego hasta La Paz. De sumar tres puntos podría tener puntaje perfecto el mejor arranque de toda su temporada en Copa Libertadores de América en sus participaciones históricas, pero además consolidar su nombre en la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. Sería bastante bueno y para eso está trabajando Fabián Bustos. El cuadro Canario está ya en el estadio Hernando... ya está en la ciudad de La Paz de cara a viajar al Hernando Siles en donde enfrentará al cuadro a Tigrado. Y allí aparecen las principales figuras del equipo guayaquileño que pretenden hoy sumar los puntos suficientes para que los tenga en la siguiente fase. Sin ninguna duda, el Kitu Díaz es el jugador más referente y Fabián Bustos, el hombre del trabajo, de la inteligencia, de la estrategia, de la táctica para buscar llegar a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. La alineación de Barcelona está confirmada con Burray en la portería, con Castillo, León, Riveros y Pineda en la defensa. La zona de volantes con Molina, Piñatares, los de marca y enlace. El generador de fútbol será el Kitu Díaz, en ataque Martínez y Hoyos, y el punto a punta será Carlos Garcés. Este es el once del cuadro millonario para enfrentar a Diestronjes, buscando hacer una campaña perfecta en el grupo probablemente más difícil y sin embargo haciendo muy bien los deberes. Que vaya mejorando futbolísticamente Barcelona. Hasta aquí la noticia del día por cortesía de Supermercados Santa María. ¡Gracias!